Lo que daña al instrumento humano, son sus pensamientos de separación. Eres una sola esencia, y tu esencia sabe que es felicidad. Por eso, cuando no te sientes feliz, es más intenso el llamado de tu ser a actuar. Y no seguir ese llamado, es lo que ha provocado el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en tu mundo. Actuar significa servir al ser que eres. Al hacer su voluntad, expresas tu esencia, irradiando alegría a cada uno de tus fragmentos que creen estar separados, ayudándoles así a recordar la verdad, desde el silencio. No necesitas hablar, cuando todo lo que compartes es para ti. Es por eso que, a medida que ayudas eres ayudado. A medida que las recibes, es un cambio de actitud. Me expreso en ti a través de tu corazón. Toda información que recibes cuando pasa por el prisma del ego-mente es tergiversada. No oyes mi mensaje si escuchas la voz del ego-mente. Libera tu mente de todo pensamiento engañoso. Intenta concentrarte en superar tus obligaciones temporales y centrar tu vida en tu corazón, a través del cual me comunico contigo. Al estar abierto a ser de servicio, te conectas conmigo. Es entonces cuando recibes la inspiración necesaria para actuar. Siendo de servicio, es como descubres que todo te es dado. El ego-mente deja de tener poder sobre ti, porque has respondido al llamado. Todos los acontecimientos que vives tienen la función de despertarte a la verdad. Y la verdad se desenmascara en el silencio. Vive solo este instante donde sabes que eres. Y acepta cada momento como se presente. Sabrás qué hacer desde el silencio de tu ser. Recuerda que necesitas cambiar tu mirada. La verdadera mirada no termina, no finaliza. No ve distinciones, diferencias o separación. La verdadera mirada es verse a sí mismo en todo. Si la voz que escuchas es la de la separación, déjala pasar, como nube que lleva el viento. No te aferres a ella, mantén tu mente en silencio, en paz. Respira, siénteme, sonríe y ama. Si es la voz de la unidad, síguela. Llénate de su luz y llena de luz tu mundo. Esta manera de servir, te muestra que la alegría está más y más presente en ti. Es vivir el yo soy somos.